El senador cántabro por el Partido Popular, Javier Puentes, se estrenará como nuevo asesor de Política al Network for Values el próximo 7 de diciembre. Un consejo que nació con el objetivo de defender la vida, la familia y la libertad, entendida en su sentido más amplio. Esta mañana, el Popular ha explicado que estos son los valores que ha defendido toda su carrera. Pero no es un tema que empecemos a trabajar ahora, es algo que a lo largo de toda mi carrera política, vamos a decir, pero también cuando no he estado en política siempre he defendido estos valores, el valor de la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la institución de la familia y la libertad, y la libertad en su más amplio sentido de la palabra, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad religiosa. Political Network for Values nació en el 2014 con el objetivo de promover estos tres pilares, la vida, a la familia y a la libertad. Esto supone la protección de los más indefensos, desde los no nacidos hasta los mayores, que necesiten cuidados paliativos. Las medidas de apoyo a la familia como la mayor red de protección social y la libertad, como la de expresión, de conciencia, con especial hincapié en los médicos, de religión y la importancia del trabajo. Está formado por ministros europeos y parlamentarios de Colombia, México, Chile, Eslovaquia, Lituania o Kenia. Y su presidente de honor es el exministro español Jaime Mayor Oreja. Su objetivo es promover legislaciones, pero también llegar a las conciencias individuales. Es también un cambio de cultura, un cambio cultural y que se escuche a todos aquellos que defendemos la familia, defendemos la vida, como digo, defendemos la libertad, que igual se nos ha tenido un poco callados, ¿no? Y en política, pues yo creo que debemos de dar la voz, debemos de salir a la calle y cambiar, y ese cambio cultural que se vea en la maternidad como algo positivo, como algo positivo que es, ¿no? El traer una vida al mundo. Yo en los tres momentos más felices de mi vida, yo creo que ha sido cuando han nacido mis hijos, ¿no? Gracias.